Vamos a las chicas de... Este es el otro sector. Vamos rápido al nombre. Al nombre y a su edad. Cerquita. ¿Cómo es su nombre? Victoria y tengo 10 años. ¿10 años? Bienvenida, Victoria. Rápido su nombre y cuáles. Elsa. ¿Cuántos años? 9. 9, bienvenida Elsa. Hola, me llamo Martina, tengo 10 años. ¡Ay, Martina, bienvenida! Bueno, a Polvorita. Hola, yo soy Ornella y tengo 10 años. ¿Y sos terrible? ¡Bienvenida Ornella! Hola, yo me llamo Sofía y tengo 11 años. Esta es serio, esta se importa bien. Yo me llamo Luz y tengo 9 años. Me hace acordar la Connie esa. Me encantó. Bueno, y recordarles, ¿dónde te pueden encontrar en Albardón? Y si estás en Angaco y vivís cerca, llevárselas a la Fabi. ¿Dónde es? Me pueden encontrar en Salón Cactus. Sí. Los días martes y jueves, 18.30 horas. Voy a abrir otro turno que va a ser con trampolín para niños. Así que vamos a estar a full. Niña, 24 horas con niños. Bueno, nosotros nos vamos a ir bailando. Le mandamos un beso a Paola Aracena. Un gran abrazo a Paola que me brinda este espacio. Ay, ya recibieron el micrófono. Y yo las voy a dejar bailando. Nos vamos a ir bailando, ¿sí? ¡Hasta mañana, chicos! Ay, yo no sé qué me hiciste, pero me encantó lo que haces. Dame más de lo que me diste, que ese baile tuyo me atrae. Muévete, como tú lo sabes, bebé. Dale, pégate. ¿Cómo dices? Despacio. ¡Quedó! Una más. Arriba. A ver, ahora las quiero escuchar. ¡Hey! ¡Hey! Arriba. Una más. ¡Hey! ¡Hey! Ahora va con salto, dale. ¡Hey! La mano en la cintura, prende la locomotora. ¡Otra vez! ¡Hey! La mano en la cintura, prende la locomotora. Y me voy, dale. ¡Déjate llevar! ¡Y eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, esa! ¡Y como dices! ¡Dale, la gente prendía, estamos celebrando! ¡Una más! ¡Y vamos hacia arriba! ¡Hey! ¡A ver, esa sonrisa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y como dices! ¡Hey! ¡Hey! La mano en la cintura. ¡Prende la locomotora! ¡Dale! ¡Paro arriba ahora! ¡Hey! ¡Y me voy, dale! ¡Eso! ¡Como tú lo sabes, bebé! ¡Dale! ¡Dale, pegaste! ¡Que no te pare nadie! ¡Y como dices! ¡Todo el mundo bailando! ¡Arriba! ¡La gente prendía, estamos celebrando! ¡Vamos una más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No termina, apenas está empezando! ¡Y la chamita me miró, se pegó, lo movió! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!